Peleas entre ciudadanos, agresiones a guardas, buses del mío atacados a piedra, son algunos casos que se han vuelto paisaje en Cali. Pero ¿qué está pasando en la ciudad? ¿Por qué cada día los ciudadanos se toleran menos, Ivonne? Oto, según la policía, entre enero y septiembre del año 2023, en Cali, 155 personas perdieron la vida por casos asociados a la intolerancia. Primera parte de los especiales, 90 minutos. Estas imágenes se repiten a diario en la ciudad. Las peleas y agresiones entre ciudadanos están a la orden del día. Según la policía metropolitana de Cali, entre enero y septiembre de 2023, se han atendido más de 27 mil casos en donde la intolerancia fue protagonista, dejando además un saldo trágico que se pudo evitar con el diálogo. A la fecha se han presentado 155 hechos de homicidio aquí en la ciudad por ese efecto, por la violencia impulsiva de los ciudadanos. Y es que en las calles el ciudadano de a pie siente que algo está pasando. La sensación de irrespeto a la autoridad y tolerancia con el otro cada vez es menor, incluso con detalles tan pequeños como hacer reclamo por un papel tirado al andén. Y la gente tira las basuras a la calle, el vecino le dice, mira, no la tires allí porque ahí está el recipiente y se quita la camisa para pelear. Esta es prácticamente la ley del más fuerte, hermano, y droga por todo lado y es la causa de toda esta intolerancia. Que no hay respeto a nada, se le pidió respeto a todo. La sensación de don Jorge se ve evidenciada en los datos entregados por la Secretaría de Movilidad. Entre enero y septiembre de este año, 29 guardas de tránsito han sido agredidos por un ciudadano. Ocho casos más que en el mismo periodo de 2022. Uno de los temas que preocupa es el irrespeto a la autoridad en el momento que es requerido el usuario. La mayor parte de intolerancia se presenta con conductores de motocicleta. Y es que estos casos, aunque parece increíble, se atienden por cientos en el día a día en la capital del Valle. 110, 120 casos diarios que la policía atiende por hechos de intolerancia. Las acciones que desarrolla la Policía Nacional van muy enfocadas a la prevención, especialmente por la ingesta excesiva de licores. En el primer semestre de 2023 se presentaron 1.463 denuncias por algún tipo de violencia interpersonal. Eso significó un incremento del 3% con el mismo periodo de 2022, según cifras del Observatorio Ciudadano Cali Como Vamos. Un poco más de 42 denuncias extra este año en relación con el año pasado. Siguen siendo los hombres los principales víctimas de la violencia interpersonal. Estamos hablando de que aproximadamente 62 de cada 100 casos se registran en el caso de hombres y 38 en el caso de mujeres. Va a quemar la moto, vea. Mírela, vea. Según esta encuesta, los caleños cada vez aprueban más la justicia por mano propia. Otro tipo de intolerancia, según las mediciones de Cali Como Vamos. Estamos hablando de que uno de cada dos caleños manifiesta que está de acuerdo con la justicia por mano propia. De hecho, esta cifra es un poco más alta si se mira el caso de los jóvenes. Cuando lo cruza con otras preguntas, lo que encuentra es que hay una desconfianza de la autoridad. Comportamientos que han sido profundamente estudiados desde la academia. ¿Pero por qué no nos estamos tolerando? No reconocen otras formas de pensar, no reconocen otras formas de ver el mundo, no reconocen otras identidades de género, no reconocen incluso la autoridad. Este jueves, en la segunda parte de este especial, veremos casos puntuales con víctimas de agresión en las calles. Y haremos una mirada desde la ciencia sobre las causas que llevaron a la capital del Valle a convertirse en una ciudad intolerante. Además, en qué deben trabajar las autoridades para reducir estos índices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!